Con todo y para todos, trabajando siempre en avanzar Chihuayante es cada día mejor Senderos, juegos, multicanchas y mucho más que ustedes podrán disfrutar a partir de fines de septiembre A solo dos meses de abrir sus puertas a la comunidad se encuentra el mega proyecto Parque Rivera Bio Bio en Chihuayante El futuro espacio de recreación para la comunidad presenta un 86% de avance Y se muestra como la gran solución a problemas de basura y delincuencia Que por años aquejaron a los vecinos Quienes pudieron observar en terreno y junto al equipo municipal el estado de la obra La palabra de felicidad yo creo que queda poca Considerando como fue este parque, que había acá Acá nosotros teníamos un basural, teníamos delincuencia, teníamos drogadicción Todos los males de la sociedad estaban acá De espalda hacia el río Y en este momento se hace justicia con algo tan maravilloso que tenemos en nuestra región Que es el río Bio Bio El proyecto cuyos trabajos se iniciaron en febrero de 2015 Contempla una inversión superior a los 1.600 millones de pesos financiados por el gobierno regional Con una serie de adelantos como juegos de agua, miradores, senderos y multicanchas Todo esto emplazado en un terreno de 17.800 metros cuadrados Lo que venimos haciendo a borde río son definitorios avances en materia de poder materializar Políticas de descentralizar la mirada y la convivencia de los ciudadanos de nuestra comuna Nosotros queremos efectivamente integrar el río Por eso estamos haciendo grandes aportes para que el diseño de la costanera que va a pasar por aquí también Sea un diseño integrado e integrador El representante legal de la empresa a cargo del proyecto Se refirió a los trabajos pendientes para entregar este nuevo y moderno espacio a los vecinos Ahora estamos haciendo lo que son las canchas Las multicanchas que están hacia el fondo Y esa es la parte gruesa que nos queda ahora Y eso va consigo con el paisajismo y las nuevas rampas que hicieron Pero nada más que eso en el fondo Yo estimo que en el fondo al 30 de septiembre nosotros estamos afuera Junto con dar a conocer los avances a la comunidad Las autoridades municipales informaron que ya se está trabajando en una segunda etapa para el parque La que se construirá entre Avenida Los Héroes y Las Condes Y será financiada con fondos provenientes del Ministerio de Vivienda Sin duda una obra muy linda, muy moderna Y que refleja también firmemente el proyecto de ciudad Al que apunta el municipio integrando el río Bio Bio Y también todas las riquezas naturales de Chihuayante al desarrollo de la ciudad Pasamos ahora a otro tema El equipo comunal del presenso entregó ya algunos datos preliminares Con miras al censo abreviado de 2017 Revisamos esta y otras informaciones en el siguiente resumen El equipo de presenso comunal entregó los datos preliminares de este proceso en Chihuayante En miras del próximo censo abreviado que se efectuará el 19 de abril de 2017 Se informó que se requerirán 2.400 censistas, 240 supervisores Y se deberán habilitar 20 locales a fin de recoger los antecedentes de más de 28.000 viviendas La agrupación animalista de Chihuayante Dignidad Animal Se reunió con el equipo municipal para conversar y avanzar en materia de tenencia responsable de mascotas Con la pronta dictación de una ordenanza que regule la materia Un ameno desayuno ofreció el alcalde Antonio Rivas a la exdirectora del Instituto Teletón de San Pedro de la Paz, Violeta Hinojosa Por su apoyo permanente hacia la discapacidad de la comuna La doctora, quien se acogió a jubilación, agradeció los gestos de cariño de la comunidad chihuayantina Y aseguró que seguirá pendiente de apoyar a la niñez y adolescencia en situación de discapacidad Decenas de vecinos se sumaron a la campaña liderada por la Dirección de Salud de Chihuayante Y donaron sangre durante una jornada en el CESVAL Leonera Los aportes irán en directo beneficio de personas operadas o enfermas Durante su primera semana de vacaciones, los niños y niñas de Chihuayante Pudieron disfrutar de entretenidas tardes de películas en la Biblioteca Municipal de la Comuna Varios fueron los films infantiles presentados de manera gratuita para los más pequeños Y en materia de cultura, la Municipalidad quiso conmemorar el natalicio de Pablo Neruda Como lo hizo montando una exposición de sus poemas en la Casa de la Cultura Los que estuvieron acompañados de un conversatorio sobre la vida del poeta Para finalizar con una degustación de un rico caldillo de congrio Al más puro estilo nerudiano, la Casa de la Cultura de Chihuayante Celebró el natalicio del Premio Nobel de Literatura con Poesía y Buena Mesa Dos conceptos que caracterizaban a Pablo Neruda Es más, dentro de su poesía elemental se encuentran, entre otras Las hadas a la cebolla, al tomate, al vino y al caldillo de congrio Este último manjar fue el motivo que reunió a un grupo de amantes del bate Para escuchar parte de su vida y obra Para luego concluir con la degustación de uno de sus platillos predilectos Reconocer las bodas elementales de Neruda Que en el fondo es mirar las cosas que vemos a diario Con otra forma, con otro enfoque Nos hace sentirnos más cerca de la poesía Y el caldillo de congrio es uno de sus platos preferidos Y también muy vinculado al tema de la gastronomía Por lo tanto había que conmemorarlo a su estilo, a su usanza Y nos pareció que lo más pertinente era con una comida típica y de gusto del poeta La actividad además fue apoyada por la agrupación de escritores de Chihuayante Cuya presidenta hizo una interesante lectura poética Y agradeció la invitación del municipio Bueno, me parece fantástico que en Chihuayante se estén llevando a cabo este tipo de actividades Que en realidad nosotros como agrupación siempre hemos propulsado Y hemos tenido una buena acogida desde la Casa de la Cultura Y que nos hayan invitado también a participar, también me parece muy bien Durante la actividad intervino también el poeta y escritor penquista Tulio Mendoza Quien entregó interesantes capítulos de la vida y obra de Neruda Los asistentes a la actividad, amantes de la poesía y público en general Disfrutaron de esta jornada En la que se mezclaron las palabras con el paladar Y un reconfortante caldillo de congrio Quien tibió esa helada tarde literaria Y fíjese que Chihuayante también avanza en materia de educación Y desde las edades más tempranas Hasta nuestra comuna llegó la directora regional de la Junji Para recorrer junto al alcalde y algunos vecinos Dos emblemáticos proyectos de jardines infantiles Que van a beneficiar junto a otras iniciativas A más de 200 niños y niñas Son 1.684 millones de pesos de inversión Para dos modernos establecimientos de educación parvularia Uno de ellos beneficiará a 60 lactantes Y 84 párvulos del sector leonera Se trata del jardín infantil y salacuna Que se construye en calle Italia Y que presenta un avance del 64% Contempla 1.152 metros cuadrados Convirtiéndolo en uno de los proyectos para menores Más grandes a nivel regional Se espera que esté listo a fines de septiembre próximo Autoridades locales recorrieron las obras Junto a vecinos de los sectores beneficiados Pero lo importante aquí es que esto va a beneficiar a una buena cantidad de niños Que hoy día por la estrechez estructural del nivel preescolar Todavía no pueden ser atendidos El Ceremio de Educación precisó lo relevante de estos proyectos Tiene una demostración concreta con esta obra leonera Y también con la que se está implementando en el sector de la Escuela Bélgica Que va a permitir que aproximadamente 200 niños y niñas de la comuna de Chihuayantes Se incorporen a un proceso de formación A un proceso de apoyo y sensibilización En materia cognitiva, motriz La directora de la Junge enfatizó el compromiso Tanto del gobierno como del municipio Por sacar adelante estas obras Acá tenemos un compromiso también De una gestión alcaldicia De una gestión del gobierno local Que de alguna manera está también comprometido con la educación Con la educación inicial Y de esa forma hemos podido hacer esta inversión Importante en la comuna Vecinos de los sectores que se verán directamente beneficiados con las obras Manifestaron su alegría Una maravilla O sea, el gobierno está cumpliendo con lo que prometió la presidenta Bachelet Nuestro alcalde está haciendo el trabajo también con todos los equipos técnicos Así que muy contento O sea, tener 60 niños en Zalacura aquí es maravilloso Mire, yo veo bien lo que están haciendo aquí Porque hay muchas mamás Como decía la señora, que trabajan Y no tienen el lugar donde dejarlos pequeños Tienen que dejarlos con los vecinos Y con el riesgo que le vaya a pasar algo a los niños Posteriormente la comitiva se trasladó a las obras de construcción del jardín infantil Y Zalacuna Inserto en el terreno de la Escuela Bélgica Por calle La Marina Estas faenas presentan un avance del 80% Y en sus 500 metros cuadrados Permitirá atender a 20 lactantes Y 28 párvulos Su fecha de término está prevista para octubre próximo Cabe indicar que ambos proyectos Están insertos en el programa Meta Presidencial Que busca mejorar los estándares de calidad Tanto en infraestructura como en actividades pedagógicas Aumentando los coeficientes de metros cuadrados Por niño y niña Y la siguiente es una iniciativa bastante novedosa Como una forma de generar un punto de encuentro para la comunidad A través de las tradiciones populares La Oficina Municipal de Cultura Impartió un taller Para que distintas juntas de vecinos Pudieran construir sus propios hornos de barro en sus sedes Dicen que la inauguración fue lo mejor Mire En su punto perfecto Este cerdo al horno despierta el apetito de cualquiera Más aún si le contamos que fue cocinado en un horno de barro El mismo que los miembros del Círculo Dagoberto Godoy de Chihuayante Construyeron con sus manos Gracias a un taller ofrecido por la Municipalidad Hemos trabajado ahí en la construcción En conjunto con el técnico que vino a construirlo Y me parece maravilloso El aporte que los han hecho para el Círculo Así lo ve este grupo de ex uniformados Que se reúnen todas las semanas en su sede social Como una nueva oportunidad de compartir En torno a las tradiciones populares Con una comida de camaradería Junto al equipo municipal Inauguraron el nuevo horno Pero no fueron los únicos Son 12 las sedes sociales Que recibieron capacitación y materiales Para construir esta herramienta de cocina Nosotros entendemos que hay que instalar Diferentes instancias de participación comunitaria En nuestros territorios Entonces nos pareció que el horno de barro Que finalmente es una instancia tradicional De nuestra cultura Patrimonial también si lo queremos mirar Entonces la idea es que A propósito de la construcción colectiva de este horno Y luego también poder trabajar En preparar comidas que se puedan hacer en el horno Nos permite estar instalados en el territorio Volver a vincularse con la comunidad Instancia similar vivieron los vecinos de Villa La producción y el comercio Ahí los dirigentes de la sede También inauguraron la nueva adquisición Pero a diferencia de un cerdo al horno Ellos cocinaron empanadas Lo que sí tuvieron en común ambas celebraciones Fueron las ganas de compartir Y de revivir algunas tradiciones Que al parecer con los años Habían quedado en el olvido Y desde uno de los miradores del futuro parque Ribera Bio Bio Despedimos nuestro programa Muchas gracias por habernos acompañado Como siempre Esperamos que lo hayan disfrutado Y que también puedan pronto disfrutar De estas maravillosas instalaciones Hasta el próximo jueves Con todo y para todos Trabajando siempre en avanzar Trabajando siempre en avanzar ¡Gracias!